14 minutos, 0 a 0, Bolivia sale por la punta izquierda, le pega para arriba a Roberto Fernández, cabezazo defensivo, sacó en el fondo Jiménez, dejó en la mitad de la cancha, busca esa pelota de Arrascaeta, perdió, trabó en el medio vecino, la tiene el Canario, largo pase por la punta izquierda para Brian, ahí está Brian muy solo, se abre, puede estar aquí el gol, mano a mano con su marcador, lo busca por afuera, Brian toca al medio, saca el gol! Uruguayo, Siorcian de Arrascaeta, Siorcian grata costumbre, Siorcian gracias otra vez, Cocho de Arrascaeta, cacho de jugador, cacho de jugador es Brian, Brian Rodríguez ganó el área por la izquierda, y esta vez esperó y encontró en el medio lo que faltaba para que la pelota conociera la red boliviana, y Bolivia en la red de Uruguay, Uruguay 1, Bolivia 0, 5 del primer tiempo de Arrascaeta, por decir fútbol, en el 24, hay un gran pase, un gran pase para Brian Rodríguez, y ahí hace lo que tiene que hacer, es muy difícil marcarlo, porque claro, hace la lógica en defensa, se cuida de que no le enganche para adentro para disparar con la derecha, pero él puede irse por la izquierda, porque tiene gran capacidad para hacer el centro con la izquierda, y es lo que hace, elude hacia su izquierda, levanta el centro con la izquierda y Arrascaeta, que es un goleador, que es lo que tiene Arrascaeta, una de sus principales características, estaba muy bien ubicado en el área, con un toque corto de zurda, coloca al primero, para abrir el partido, para tranquilizar a Uruguay, y para dar una victoria parcial muy importante al equipo celeste, que ojalá se serene y pueda liberar un poquito, y fluir un poquito más en ofensiva. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. Empiezo a pasar lista dentro del área, hay tiro libre correspondiente al equipo uruguayo, pronto el ejecutante, no llega todavía la pelota al área, si es que no va el remate de forma directa al área, por ejemplo está, para cabecear Jiménez, por ejemplo está Godín, por ejemplo está el Canario, parte de adentro, zapato derecho, ¡Gol! Uruguay va a llevar el verde, apretó el remate con el pie derecho, puso la pelota abajo contra el caño izquierdo, y ahora sí, Uruguay tomó la ventaja que merecía, Uruguay tomó la ventaja que el partido exigía, Uruguay tomó el talento, antes de Arrascaeta, ahora le va el verde, y la verde lo sufre. Uruguay 2, Bolivia 0, Valverde directo a la red, Uruguay ahora sí, así, directo a la victoria. Por decir fútbol, en M24. Bueno, esos remates de Valverde, ¿no? Secos, violentos, yo te diría casi rasantes, inesperados, porque todo el mundo esperaba al centro, le pegó tan fuerte al segundo palo, raro el Lampe que no era esperado ahí, se metió en un lugar donde había mucha pierna, muchos cuerpos, Uruguayos y Bolivianos, pero fue muy, muy seco el remate, hizo un movimiento raro, y se coló contra el segundo palo, entró bien, bien contra el palo, pegó en el costado interno de la red, cuando pega ahí, quiere decir que es muy difícil, cuando va bien, bien ajustado al palo, Uruguay consigue lo que merecía, un segundo gol para encontrar todavía más tranquilidad, una buena actuación de Uruguay, acumulando talento, complicando a Bolivia, con la posesión, con los contragolpes, y convirtiendo en un segundo gol absolutamente ajustado a lo que estábamos viendo en el partido. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. Ya vuelve, ya vuelve el tincho, acá avanzando Uruguay, primer minuto del segundo tiempo a la cancha, Mauro Arambarri. Sí, salió con la número 6, Rodrigo Bentancún, ingresó con la 14, Mauro Arambarri. Avanzando Uruguay con la pelota, Joaquín Piquerez, sector izquierdo del ataque, pase largo, en busca de Brian Rodríguez, de muy buen primer tiempo, va Brian, enfrenta la marca del lateral, juega para Valverde, Valverde filtra muy bien, va Piquerez, línea final, el centro, ¡está gol! Gol, el canario, ¡gol! Gol, de Uruguay, apareció el 9, apareció el goleador, Agustín Álvarez Martínez, para empujarla tras una jugada excepcional por el sector izquierdo. Gol, apareció, yendo por línea final, Joaquín Piquerez y Agustín Álvarez Martínez, hace su estreno goleador con la camiseta celeste. Lo abraza Godín y Uruguay, a los dos minutos del segundo tiempo, pone el tercero, Uruguay 3, Bolivia 0, Agustín Álvarez Martínez, ¡el gol! Por decir fútbol, en M24. Hay caras de sorpresa, hay búsquedas en los jugadores de Bolivia, para encontrar respuestas, pero son las mismas preguntas, las mismas inquietudes que le planteó Uruguay durante todo el primer tiempo. Brian Rodríguez controló de gran manera, ha sido un gran partido de Brian Rodríguez, la jugada fue profundizando por izquierda, con muy buenas decisiones individuales de todos los que participaron, de Valverde, de Piquerez, de Brian Rodríguez, y el Canario llegó con un gol de 9 para empujarla, con alguna parte del cuerpo que parece ser casi que la cadera o el muslo, para poner este 3 a 0 de Uruguay. Muslo a la altura del short, finalmente, con la parte del cuerpo con la que la empuja. El Canario, Agustín Álvarez, que debuta en la red, gana Uruguay 3 a 0, no deja ningún tipo de dudas. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. 14 minutos tenemos, del segundo tiempo peligro, va Bolivia Martins para descontar, bajo, gol boliviano. Marcelo Moreno Martins, un error de Uruguay en la salida, una pelota al vacío, al hueco. Y en el hueco siempre está Marcelo Moreno Martins, solitario, delantero boliviano, goleador, despierto, cuando tiene una posibilidad, trata de aprovecharla porque sabe que para Bolivia en la eliminatoria, no sobra absolutamente nada, y la pelota baja, es tocada por Muslera, y sin embargo como enjabonada, se mete picando en uno de los arcos del campeón del siglo, y Uruguay sigue ganando, pero tras este descuento boliviano, ahora 3 a 1. Por decir fútbol, en M24. La verdad que es una jugada rarísima, ¿no? Porque el vecino había estado perfecto con los pases, hizo un pase al medio entre Muslera y Godín. Me parece que Muslera si hubiera ido de entrada, llegaba antes que Marcelo Martins. Retrocedió, Marcelo Martins no definió bien, porque su tiro fue mordido en la zona central, pero igualmente se le escabulló a Fernando, y Bolivia sin haber hecho nada en el segundo tiempo, descuenta. Con la pelota Uruguay, dale vos, cerramos el gol. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Valverde que entrega al medio, pelota corta y baja, la tiene Uruguay saliendo por la punta izquierda. La recibe ahora Piquerez, Piquerez en su campo, Piquerez todavía toca en terreno uruguayo para Arambarri, Arambarri más atrás, recibe Godín, Godín para Arambarri. Arambarri con la pelota para Consurda, pasa con derecha, entrega para Piquerez, va de la punta hacia el medio, abre bien por la izquierda para Brian Rodríguez, mano a mano con Enahumba. Ahí está Brian, busca por adentro, por afuera, por adentro Brian, toca por bajo para Diarrascaeta, dejó para Brian, cae dentro del área, cusa un golpe penal para Uruguay. Un todo en la cara de Brian Rodríguez. Una gran combinación de Rodríguez protagonista ofensivo. Desde el comienzo del partido hasta ahora, vos para mí, yo para vos con George Andiarrascaeta, y en eso cuando Brian iba por la devolución Santi, el codo en la cara y el penal para Uruguay. Sí, lo que pasa es que el lateral boliviano va con todo, ¿no? Va con todo a hacerle pared para que no pueda hacer contacto con la pelota, pero le pega un codazo en la cara, y es lo que interpreta el árbitro, y enseguida cobró penal independientemente de lo que diga el VAR. La gente pide al canario, ¿no? Grita cara, y claro, sí. Pero bueno, vamos a ver qué le pega, ¿de Arrascaeta le pega el penal? La pelota parece tener dueño de Arrascaeta, la tomó en sus manos. A todo esto prepara un cambio Bolivia, anda notando Guzmán el 3 en la espalda, el que está calentando afuera del campo de juego, en el momento en el que Bolivia gastaba la plata que tenía en el bolsillo para un segundo descuento, esto Santi puede ser la tranquilidad. Y sí, bueno, ya con el 4 a 1 ya sería liquidado el partido, ¿no? O sea, el partido está muy encaminado para Uruguay, pero bueno, después del primer gol de Bolivia, es como que se generó una sensación de cierta intranquilidad. Si logra anotar de Arrascaeta, bueno, ya el 4 a 1 me parece que aseguraría definitivamente la victoria del equipo celeste. De Arrascaeta de los goles en los últimos partidos le anotó a Perú empatando una pelota pesada el otro día en Lima, cuando el partido más complicado estaba, estaba perdiendo Uruguay. Y hoy el primer gol, acaso el más valioso en jornada, que por ahora es de ventaja marcada para Uruguay, pero todavía no resuelta. Está ganando Uruguay 3 a 1, el primero lo hizo de Arrascaeta, por eso lo dicho, el segundo de Valverde a los 32, el Canario al minuto del segundo tiempo, descontó Marcelo Moreno Martins a los 15 del complemento para Bolivia. Y ahora un cambio en el equipo boliviano. Ingresó el número 3 al campo de juego, se fue el 19, Guzmán. Se vino con la número 3 Jesús Segredo y se retira el 19, el autor del penal que estaba amonestado, Marc Enomba. Claro, en realidad lo podría haber echado perfectamente después de la falta, porque le pegó un manotazo en la cara, tremendo, tremendo. El técnico Faría de Bolivia decide sacarlo, porque evidentemente lo iban a echar, ¿no? Se activa la cuenta regresiva en el campeón del siglo, hay penal para Uruguay, que le gana a Bolivia 3 a 1, ganaba 3 a 0 el equipo celeste, descontó Bolivia. Viene de Arrascaeta, tic-tac efímero. Ahí está cuenta regresiva para el cuarto, Uruguay. De Arrascaeta, 3-2-1, gol. ¡Gol! Uruguayo, cocho de Arrascaeta, cacho de jugador. Por lo menos jugador con capacidad de ver hacia dónde cae el arquero y de elegir. En función de eso, dónde pone la pelota. Fue lo que hizo de Arrascaeta el arquero a un lado, la pelota al otro y a otro lado, al costado del camino. Y empezando a quedar atrás la incertidumbre, hija, del descuento boliviano. Más rápido, más temprano que tarde, Uruguay consigue el cuarto. Vuelve a tomar 3 de ventaja de Penal de Arrascaeta, que hoy hizo 2. Para Uruguay 4, Bolivia 1. Por decir fútbol, en M24. Bueno, nos hemos aburrido de decir que Suárez y Cavani ya están en otra etapa de su carrera, que va a ser difícil que mantengan el nivel de antes. Que a veces va a jugar uno, que a veces va a jugar el otro. Que capaz que hay veces que no juega ninguno, como ahora. Entonces Uruguay necesita los goles de Arrascaeta. Les faltaba el gol bueno. Entonces son 3 de los últimos 2 partidos. Y una buena noticia para Uruguay. Pelota a un lado, en el torneo a otro. Uruguay que saca otra vez 3 goles de diferencia. Es algo que se parece mucho más a lo que habíamos visto en el partido. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Música de la escena local en la radio. Dale, escuchá distinto. En un par de minutos metemos la última apuesta. A punto, balón que va a la mitad de la cancha. Lo busca Terán. Pierde con la marca de Quintero. Por la punta izquierda Bolivia que ataca ahora. Va llevando la pelota por ahí de la punta hacia el medio. Uno de los Vaca que tira hacia atrás en el medio. La pelota es ahora del número 6, Justiniano. Justiniano y el balón. Tiró por el sector izquierdo. Lo encontró por ese lado Roberto Fernández. Fernández para Vaca. Vaca y la pelota. Levanta la cabeza. Va a perder. Perdió entonces Uruguay. El pase por bajo en la mitad de la cancha para Diarrascaeta que hizo dos de los cuatro goles. Gara 4 a 1 Uruguay. Mitad del terreno. Pierden la pelota. Bolivia sale por el sector derecho. Está recibiendo Segredo. Segredo y el balón. El número 3 que entró hace poquito. Juega hacia atrás. En Uruguay. El 4 y el 11 están en la espalda de dos jugadores que se preparan para ingresar. La pelota por el sector izquierdo. Por aquel lado Bolivia por Fernández. Fernández tocando más arriba. Gara 4 a 1 Uruguay sobre Bolivia. Fernández y la pelota que va hacia el medio. Se tira a buscarla por la derecha. El número 3 Segredo. Abre más la cancha todavía para Vaca. Queda mano a mano con Piquerés. Escapa. Tira el centro de Zurda. El segundo palo. Penal para Bolivia. Le pitan penal a un futbolista de Uruguay que se repliega, si no me equivoco, Nández. A custodiar el segundo palo. Tras un centro Santi que superaba a Marcelo Moreno Martins. Pero que le quedaba bien a un jugador de Bolivia que atacaba por atrás. Y ese jugador saca la falta. Y hay penal para Bolivia en los 32 del segundo tiempo. Con Uruguay ganando 4 a 1. Contame Santi. A mí me parece que no hay falta. Haciendo el primer golpe de vista. El árbitro lo cobró enseguida. Y lo otro que me pareció es que el centro iba para cualquier lado. Que si es penal era innecesario. No se daba nunca esa pelota. Para mí Nández no lo toca. Hay que ver si el bar lo chefea. Porque la verdad que no le hace nada. No sé, Tincho, si vos la viste. A mí me parece que no lo toca. Tincho, Santi, acá la están repitiendo. Obviamente hay un contacto. Es decir, contactan el cuerpo de Nández con el del jugador boliviano. Pero no hay ninguna carga ilícita de Nández. No hay ninguna fuerza desmedida que propicie la caída. Además, el centro iba para cualquier lado, ¿no? Sí, bueno. Eso igual es una lectura como más casi que de campito. Que el árbitro te puede decir, bueno, es penal igual. No importa donde caiga la pelota. Pero además de eso, el contacto que hay es un contacto que es parte de la disputa del balón. No es que Nández viene con mucha fuerza y por detrás a empujar. No, no. Pero lo que acaba de cobrar es un disparate absoluto, ¿no? Lo que cobra. O sea, también tenés que ver la incidencia que tiene, ¿no? Tenés que interpretar. El arbitraje es muy interpretativo. Si hay un agarrón, por supuesto, que lo tiene que cobrar igual. Pero si hay un contacto mínimo con el que hay, con un centro que no ha llegado de ninguna manera. Vos tenés que darte cuenta, tenés que interpretar que el jugador boliviano se deja caer. Y es parte del arbitraje, es parte de ser árbitro, ¿no? 24 minutos. Tenemos del segundo tiempo en el campeón del siglo. Pese a todo lo dicho, se mantiene la decisión de que hay penal para Bolivia. Gana Uruguay 4 a 1. Bolivia busca el segundo descuento. Descontó cuando perdía 3 a 0. Se puso 3 a 1. Rapidito Uruguay de penal. Pasó a ganar 4 a 1. Bueno, y ahora Moreno Martins, que ya había descontado. Cuando no, siempre Moreno Martins toma la pelota para pegarle. Pero hay chequeo, me parece. Porque hay mano del árbitro, querido Santi, en el auricular, en su oreja izquierda. Así que no descartemos que pueda haber un cambio en la decisión. Si tiene, digamos, ahí va a ir a verla. Claro, la tiene que ver. Porque, Tincho, vos la viste, hombre. Sí, claro. El vértigo es para eso, para salvar errores fuertes de los arbitrajes. Este es un error fuerte del arbitraje. Más allá de que es un partido que está 4 a 1, lo que vos quieras. Es un penal que no es, claramente. Él tiene que ir a verlo y tiene que dar a esa la decisión. Bueno, en este momento está el árbitro del partido, el paraguayo Eber Aquino, afuera del campo de juego, yendo rumbo al monitor, que está ubicado, como lo marcan las normas, justamente al costado de la cancha. Y el banco boliviano se le va encima. Lo estamos viendo aquí, clarito, en el campeón del siglo. Hay suplentes de Bolivia, quizá algún integrante del cuerpo técnico, que le protestan porque estaba tomando la carrera, Marcelo Moreno Martins, cuando le dijeron, pare un poco. Al final, nos parece que lo podemos chequear. Pero eso es lo raro, porque en realidad, lo habíamos visto todos siete veces. Y el tipo estaba por ti del penal y ahí, cuando se va a adelantar, no, para que lo vea chequear. Es como medio tomarle pelo al ejecutante. Sí, evidentemente eso también se explica. O sea, más allá de si fue penal o no, la disconformidad con este procedimiento del árbitro, de la gente de Bolivia, es entendible, Santi. Totalmente, lo entiendo perfectamente. Y esto es lo que genera el VAR. Hace un rato, estamos con el fútbol parado, ¿no? Sí, claro. Después, eso puede influir también en el rendimiento de los equipos, porque te enfría. No, no es fácil, no es fácil. Treinta y seis minutos del primer tiempo. Sigue la incertidumbre en el campeón del siglo. Eber Aquino, el árbitro del partido, está chequeando una jugada en la que inicialmente dio penal para Bolivia, con Uruguay ganando cuatro a uno. Pero yo tengo la impresión de que la tendencia es que quede atrás esa decisión inicial. Es una sensación porque, yo no sé si le viene con delay la imagen o qué, Santi, pero hace dos horas que está mirando el monitor. Pero, aparte, es una jugada muy clara, la apreciación, ¿no? Tenemos para contarles a ustedes que están ahí que la tele está repitiendo la revisión del VAR. Es decir, estamos viendo cómo lo están revisando. Se ve la cabina del VAR y se ve también al juez parado y, además, se ve la repetición. Creo que se está tratando de interpretar que el hombro de Nández va un poquito sobre la espalda. Esa es la única, el único matiz que hay. No carga sobre el hombro del boliviano, sino sobre la espalda. Creo que eso es de lo que está agarrado el juez. Y lo otro que le está trasladando de la cabina del VAR es que no hay la intensidad suficiente. Ese es el debate que están teniendo. Yo creo que el VAR, o sea, los que están en el VAR, creen que no fue penal. Y el árbitro lo quiere cobrar porque ya lo cobró. Porque es una cosa increíble cobrar este penal, loco. Es tan malo. Sí, la verdad es que, además de lo reglamentario, lo procedimental sigue siendo muy llamativo porque es difícil de entender cómo a personas capacitadas para arbitrar les cuesta tanto tomar una decisión, hacerse cargo de una decisión. Yo no sé si es una cuestión de cubrirse, no sé por dónde pasa, pero hace rato. Bueno, a ver, aquí no va a decir... Hace la seña en este momento y da penal. Y da penal para Bolivia. Lo cobra, Santi. Penal, penal para Bolivia. La verdad, por una bota que está... O la uña que está inhabilitada. Esto es lamentable. La verdad es lamentable. La gana de irse. Marcelo Moreno Martín. Atrás de la pelota. No te me vayas, Santi, ¿eh? No te me vayas. Se queda, se queda. Se queda el comentarista. Comentarista tenemos. Y también penal a la vista. Uruguay gana 4 a 1. Después de... Yo no tomé el tiempo, pero... Cerca de 10 minutos. Más de 5, claramente. De partido detenido por chequeo de VAR. Penal para Bolivia, que puede descontar otra vez. Marcelo Moreno Martín. Tic-tac efímero. Se activa la cuenta. Cuenta regresiva viene Martín en el campeón del siglo. Gana Uruguay 4 a 1. 3, 2, 1. Gol. Gol boliviano. Marcelo Moreno Martín. Segundo de su cuenta personal. Uruguay le gana a Bolivia 4 a 2. Vuelve a descontar el equipo del altiplano y al partido. Según el reloj reglamentario, el tiempo reglamentario. Le quedan 7 minutos, pero con todo lo que se le perdió, se perdió. Le quedan cerca de 15. Por decir fútbol, en M24. Lo pateó muy bien Moreno Martín. Esperó que Muldera se volcara y la tiró al medio, un poquito hacia la izquierda de Muldera, pero más tirando al medio. Y bueno, vuelve a descontar Bolivia. Se pone a dos goles. Todavía falta un rato. Le da cierta expectativa al equipo boliviano, que recibió un regalito de Uruguay para colocar el primero y un regalo enorme del árbitro con el bar incluido. Porque no solamente se equivocó en tiempo real, sino que se equivocó en el lugar. Y bueno, de esta manera se da el descuento después de que el partido estuviera algo así como 6-7 minutos en carrucimiento. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Noventa y cinco y medio de noventa y siete. Se va el partido Uruguay y va a ganar a Bolivia. Pelota larga para Terán. Corre por la izquierda. Pica por el medio el canario que hizo uno de los cuatro. Terán con la pelota. Pega la media vuelta. Entrega para Arambarri. Arambarri más atrás para Ugarte. Ugarte le va a pegar. Le pegó al arco. Lampe. Se queda con la pelota abajo, Gustavo. Venía a conocer Enriquita. El corazón del parque rodó Enriquita. 29 de septiembre y Bolivar Artigas. Con la pelota en defensa del equipo uruguayo. Saliendo el portero Muslera. Dejó en la mitad de la cancha. Hay un taco con la pelota por la izquierda. Ya no vale. Está levantando, invalidando la jugada por offside. El asistente segundo, José Cuevas. Y hay tiro libre que hace Bolivia. Se va el partido. Son los últimos cuarenta y cinco segundos. Cuatro a dos Uruguay. Con la pelota Bolivia en defensa. Uruguay en defensa, quiero decir, por Cosema. Cosema ante Martín. Toca hacia atrás. La tiene el portero Muslera. Le va a pegar Muslera. Después del partido queda por la línea habitual. No por celular Santiago. Para hacer el comentario. Lo vamos avisando desde aquí. Mitad del terreno. Ahí está jugando Bolivia en la mitad de la cancha por Cuciniano. Cuciniano toca por bajo. La pelota va la ubicación de Vaca. Va a ganar Uruguay. Uruguay cuatro, Bolivia dos. Vaca y la pelota. Abre por la punta derecha. Saavedra para Vaca. Vaca y el balón. Mira el área. Armando al centro. Suelta para Martín. Martín para Vaca. Le pega el arco. Muslera. Se queda con la pelota. Seguramente Santi lo último del partido. Lo último del partido es esto. De descuento. Así que seguramente ya será lo último. El Bolivia que termina atacando, ¿no? En un partido en el cual el resultado tiene poco que ver con lo que vimos. Porque Uruguay fue mucho más de los dos goles que sacó de diferencia en relación a Bolivia. El remate cruzado de Vaca que terminó en las manos del portero Muslera. Ha ganado cuatro a dos Uruguay sobre Bolivia porque recién pitó a Quino y terminó el partido. Pasados los noventa y siete minutos. Pasados los cincuenta y dos del segundo tiempo. Del partido hablará en profundidad Santiago Díaz que, insisto, después del pasaje por estudios quedará por la línea normal, digamos, para seguir con la transmisión de Por Decir Fútbol. Y a modo de resumen, con respecto a los hitos de los noventa minutos que recién terminaron, les contamos que tuvo el primer gol a los quince del primer tiempo. George Andiarrascaeta tocó bajo el arco tras jugada por la izquierda y pase al medio del futbolista Brian Rodríguez. A los treinta y dos del primer tiempo, con un tiro libre cruzado y bajo al segundo palo, rasante, casi desde un vértice del área, puso el segundo Federico Valverde. Fue el dos a cero parcial. Así se fue el primer tiempo. En el segundo tiempo, al minuto, el canario, Agustín Álvarez Martínez, que había estado muy cerca, por lo menos en dos ocasiones en el primer tiempo, se dio el gusto de debutar en la selección mayor a nivel oficial y con un gol, poniendo el parcial 3 a 0 en el campeón del siglo. En los quince minutos del segundo tiempo, llegó el primer descuento boliviano. Marcelo Moreno Martins aprovechó un error en la salida uruguayo. Picó al vacío, despiduante muslera, tocó la pelota al portero, no pudo desviarla lo suficiente y se metió despacito ese balón en el arco uruguayo. Fue el 3 a 1 parcial. Un rato después, siete después, Giorgian de Arrascaeta otra vez. A los veintidós del segundo tiempo, de tiro penal, puso el parcial 4 a 1. El cuarto uruguayo y el segundo de su cuenta personal en partido que tendría a otro jugador también, convirtiendo dos goles. Marcelo Moreno Martins, que hizo el segundo boliviano cuando descontó a los treinta y siete de tiro penal, después de chequeo de VAR y de una detención de más de cinco minutos. Por eso el partido terminó 4 a 2. En este microciclo de nueve puntos, Uruguay en dos presentaciones llega a cuatro. A esta hora de este microciclo, cuatro sobre seis. Y el próximo jueves, a las diecinueve y treinta, en este mismo estadio, campeón del siglo, va a jugar quizá el partido más exigente en este contexto contra Ecuador. Y ojalá podamos decir, al cierre de ese encuentro, que el equipo habrá llegado a siete de los nueve en disputa en los últimos tres partidos. Por lo pronto, hoy debía ganar y lo hizo. Quizá por menos diferencia de aquella por la cual trabajó. Quizá por menos diferencia de aquella por el agua casada. Quizá por menos diferencia de aquella por la cual trabajó. Quizá por menos diferencia de aquella por las dejas, quizá por menos diferencia de aquella por las que sheltered el akoamientozing komó Payone Palace. Quizá por menos diferença complexity de aquella por el agua casada. Quizá por menos diferencia de aquella por la cual trabajó. Quizá por más diferencia de aquella por la quep Counselor, Quizá por más diferencia de aquella.